La policía dio a conocer que detuvo a tres hombres por delitos contra la salud allá en el municipio de Temitsco. Fue la mañana del domingo al circular sobre las calles del centro, cuando los uniformados tuvieron a la vista un vehículo gris marca Honda tipo CRB. Era manejado a exceso de velocidad e incluso pasó a un costado de la unidad policial. Los elementos, pues al advertir esta situación, le pidieron al vehículo que se detuviera, hizo caso omiso, comenzó una persecución y sobre la avenida 17 de abril de la colonia Azteca, el vehículo se detuvo y descendieron tres sujetos quienes intentaron huir a pie, pero los oficiales los detuvieron. Les encontraron varias bolsitas plásticas tipo Ziploc, con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego tipo pistola. Por tal razón fueron detenidos Osiris Cindy, de 33 años de edad, Isaac, de 22, y Axel Emanuel, de 31, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad. Gracias. 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 Gracias.